Creo que es el momento, en efecto, de limitar el recurso al despido de las empresas, que cuando hay problemas en las empresas tengan más fácil, por ejemplo, acomodar temporalmente las jornadas, como hicimos con los ERTE, a recurrir al despido. Y aquí nosotros hemos planteado que, en efecto, hay que ponerle trabas al despido, por ejemplo, con una indemnización mínima al margen de que las personas con muy poca antigüedad, claro, las personas con muy poca antigüedad se les despide muy barato, por mucho que tengas una indemnización de 33, de 20 o de 12 días y ninguna empresa se siente disuadida a despedir por la indemnización de una persona de 7 meses de antigüedad.